Acabo de poner un vídeo en TikTok diciendo algunas cosas que he cambiado acerca de la rutina de noche con mis hijos, ¿vale? Creo que es muy importante porque esto ha hecho que sea un antes y después, desde que hemos dicho todo el cambio, porque antes vivía en Alemania y hace como dos meses hemos llegado a España y era un poco de caos, sobre todo para mis hijos. Y tenéis que tener muy claro que los niños, para que estén mucho más relajados, estén mucho más bien, necesitan un poco de rutina, necesitan organización, necesitan saber cuál es el próximo paso. Así que hace poco decidí cambiar la rutina porque antes era venir a casa, medir, jugar, bueno, hacer cualquier cosa. Yo estaba muy metida en lo mío también porque, claro, con la mudanza, con el papeleo, casi no tenía tiempo. Y ahora lo que hacemos es, cuando Adam llega del cole, con mi hija, mi hija aún no va, pero ya hacemos la rutina también con ella incluida, es llegar del colegio y los dos se van a duchar. Los dos hacen una ducha rápida, nos ponemos el pijama, allí empoderamos también el hecho de que se ponga el pijama solo y después de allí merendamos. Ellos ya se sienten un poco más como relajados, merendamos, después hay rato de juego. Ellos juegan mientras yo cocino o hago la cena. Y después, cuando ellos han acabado de jugar y yo acabo de hacer la cena, luego los siento y cenamos juntos. Eso sí, intento que no haya ningún tipo de televisor ni nada porque me he dado cuenta que peco yo, ¿eh? Peco de que a veces no les daba mucha atención, es una cosa que he estado cambiando últimamente, que a la hora de comer intentamos no mirar la tele o no mirar el móvil y mantener conversación, sobre todo. Mi hijo aún no tiene ese hilo de conversación, pero ahí vamos, lo estamos trabajando y está muy bien. También es un poco complicado que coman cosas nuevas y es una manera también de trabajar como introducir nuevos alimentos de una manera que a ellos les guste. Con mi hija no tengo problema, pero con mi hijo sí que es un poco más complicado. Después de cenar, pues lavamos los dientes, lavamos las manos y allí vamos a esta habitación donde tengo mi despacho. Yo hago trabajo porque me dedico en mayor parte a las redes sociales y estoy muy pendiente, sobre todo, de lo que está pasando en Palestina. Mientras mis hijos los pongo sumersan a mi lado y les doy lo que necesitan. Por ejemplo, antes de ayer mi hijo empezó a usar las tijeras para dominar un poco más lo que se llama motricidad fina porque no lo domina muy bien y estaba aquí al lado supervisando, sobre todo, muy importante. Y mi hija, que le encantan las pinturas, pues usaba acuarelas y pintando con acuarelas con ruido blanco. En este caso lo que utilizaba era el sonido de la lluvia, que les relaja mucho. Y he estado haciendo esto durante una semana y pensad que mis hijos a las ocho y media ya están en la cama cuando antes no podíamos ir a la cama, que no sean a las once o a las doce de la noche y no sé, exagero. Era muy difícil. Y con esto, sin televisor, sin nada que les excite, o sea, que les haga mucho más nerviosos, es una manera que transi... que transi... ¿cómo se dice? Como transitorio, que vamos de la ducha, de merendar, de hacer una actividad, porque sobre todo cuando juegan, juegan al pilla-pilla o a esconderse o a la pelota o a los coches y es como una actividad mucho más enérgica. Y cuando cenamos, ya directamente tenemos como luces un poco más de... como cálidas, luces como más de relajación y cuando acabamos de cenar, pues ya nos vamos a lo que sería esta habitación. Es como todo un proceso, ¿no? Primero al salón, a la habitación, primero al baño, después al salón, jugamos ahí un rato, después vamos al baño, nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes y después vamos a lo que sería el salón de relajación, digamos. Aquí pues hacemos pintura o leemos un libro. Sobre todo me funcionan estos tres libros, que es el monstruo de colores, el monstruo se va al colegio y el monstruo doctor. Son de la misma autora y es el mismo personaje y mis hijos los aman. Y es una manera también de trabajar lo que sea el lenguaje, ¿no? Un poco que como repetición también pues les ayuda a dominar un poco más el lenguaje, sobre todo con mi hijo que tiene un poco más de problema con eso. Y ahora los libros se los sabe de memoria y es como genial porque ya empieza a hablar y ya se siente muy seguro de sí mismo como para ya gesticular nuevas palabras, ¿no? Y es como un mundo genial que ver. Y con mi hija, que creo que es una niña muy espabilada y que Masha'Allah tiene mucho potencial, pues también está aprendiendo un montón con todo el curso que estamos haciendo con Edem. Y ves que aquí al lado, contigo, con música de relajante, con una luz tenue, eso ayuda a cierta manera para que ellos entiendan que en poco nos vamos a dormir, ¿no? Y por ejemplo, cuando llega casi a las 8, nos vamos a lavar las manos, si tienen pintura o esto con acuarelas, es muy fácil limpiar, y nos vamos a la cama y transitamos a la cama. Y eso sí, me llevan media hora, a veces 45 minutos dormir a la niña, pero no sea 3 horas como antes, antes era una barbaridad. Y quiero que lo probéis para las mamás que a veces decís es que no hay manera, es que es un caos, de verdad que esto nos ha cambiado prácticamente el estrés que teníamos al regresar del cole. Sobre todo yo también he cambiado un poco el chip porque a veces estaba muy metida con lo mío y nos daba toda la atención que ellos necesitaban. Y ellos realmente buscan que estés pendiente de ellos, ¿no? Y que dediques, aunque sea una hora, ¿no? A estar con ellos, a dibujar con ellos, a explicarles una historia, a estar presente con ellos, ¿no? Y que cuando ellos se laven los dientes, tú también te laves los dientes con ellos, ¿no? Y que vean cómo lo haces y ellos también te puedan imitar un poco. O cuando estás haciendo la salat, que ellos también lo vean y que quieran o no, participen un poco en el proceso. Y es algo precioso de ver. Puede ser que aquí de unos días pueda compartir mi otra experiencia, o sea, cómo está haciendo la cosa, pero por ahora es algo que, hostia, nos ha cambiado mucho. Mira, tengo aquí muchos dibujos que han hecho los niños ayer, ayer mismo. Y, o sea, se han pasado el rato dibujando, o sea, por todos lados. Y es una manera de relajarnos. Les gusta mucho pintar, les gusta mucho crear conversaciones en lugar de la pintura, ¿no? Que dicen, que te hacen preguntas de, vamos, mira. Y tú puedes verbalizar lo que están haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, oh, que has hecho una línea recta, muy bien, o mira, que has hecho un dibujo, o ¿qué es eso? ¿Qué puede ser? Puede ser una hoja, puede ser una flor y cosas así. Y a ellos les encanta, ¿no? Decir, guau, estoy orgullosa, o orgulloso, mira qué he hecho, mamá, he dibujado algo abstracto, pero es algo. Y, no sé, nos está funcionando y solamente lo quería compartir con vosotros, pues si os interesa, inshallah. Y si tenéis tips para compartir, por favor, dejadlo aquí, así que lo puedo ver. Y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah. Un beso, adiós. Un beso, adiós.